Este rancho lo adquirieron mis papás hace ya más de 50 años. Ellos fueron campesinos y siempre nos decían que había que mejorar el campo, porque es lo que le da vida al mundo. El estiércol de los animales está contaminando el planeta por el manejo inadecuado. Todos desechamos algo y ese algo le puede servir a alguien o puede perjudicar a alguien. Entonces lo que necesitamos es que todo lo que desechemos beneficie, no perjudique. Todo, todo. El estiércol para muchos es un desecho, para las plantas es un alimento. Lo que más me gusta del sistema es la facilidad del manejo. Porque, haciendo una comparación, es una panza grandota de una vaca. Se le mete el estiércol y vomita viol o excreta viol. El excremento, que en muchos lados contamina y que produce mucho bióxido de carbono, produce metano y produce un fertilizante muy bueno. El biogás se utiliza para el taller de leches. Sirve para pausterizar la leche. Y el biol, pues, sirve para los cultivos. Lo aplicamos en la alfalfa. Anteriormente, mi hermano aplicaba fertilizantes químicos, que son muy solubles, que se lavan muy fácilmente. Y, en cambio, con el biol, pues, se puede aplicar inclusive foliar y se aprovecha mejor. Las plantas están más sanas, estamos contaminando menos el suelo. Porque el biol tiene esa ventaja de que no nada más proporciona nutrientes, sino también proporciona trabajadores para la tierra, que son los microorganismos. Si antes se gastaban en fertilizantes para la alfalfa o para los cultivos 20, 30 mil pesos al año, pues, ahora ya eso no se gasta. Yo creo que esto tendría que ser una obligación para todas las grandes granjas. No.